Muy bien, el primer paso que vamos a hacer cuando entramos aquí, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es entrar al ilovepdf.com ilovepdf.com Y lo primero que vamos a buscar es de todos estos features que tiene la página Merge PDF, unir PDFs Vamos a seleccionar qué PDFs queremos Nos va a preguntar, ¿verdad? En qué lugar los tenemos, los que queramos unir Y los unimos Los ponemos en este lugar Nos va a preguntar qué otro documento quieres añadir Y así seleccionas el otro que quieras Entonces selecciona el que quiera En donde quiera que lo tenga en la computadora Y una vez tenga aquí todo lo que necesita unir Entonces le va a dar a unir Merge PDF, unir PDF Ahí está haciendo la unión Usted lo descarga, download Download lo que ya hiciste Y aquí abajo en la barra inferior a la izquierda abajo Entonces le va a salir el trabajo que acaba de hacer Ahí tengo dos documentos unidos En uno solo Esa es la forma de hacerlo fácil con esta página Ahí los PDFs.com Es bien sencillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!